Tenemos a la vuelta de la esquina la 3.2 en tan solo unos días. El próximo martes llegará la actualización y tal vez te preguntes ¿Por quién tirar? Nahida, Eyo y Miya estarán en la primera mitad, así como Tartaglia y Jaemiko en la segunda mitad. Naturalmente la primera opción siempre será conseguir a los arcontes. Suelen ser personajes que funcionan bien en una gran variedad de equipos y como soporte brindan bastante, pero ¿Qué hay por ejemplo de los nuevos jugadores o de usuarios que esperan bastante tiempo por un rerun? En caso de que no estés interesado o interesada por tirar por Nahida, tienes varias opciones. Primero considera al personaje que más te guste, siempre hay que dar prioridad a eso y si en esta versión no aparece, puedes seguir ahorrando. Segundo, vienen tres personajes, aparte del arcón Tedendro. Estos se pueden utilizar para hacer daño, pero a criterio personal quien más destaca en ello es Yoimiya. Con Yoimiya por ejemplo, y con un arma free to play, puedo lograr hacer básicos de hasta 100.000 puntos y todo el tiempo me preguntan la build del personaje cuando en el canal hay un playlist repleto de ellas. El punto es que para poder conseguir esa cantidad de daño con Yoimiya, necesitas de un buen equipo. La clave más que su build en realidad es el equipo. En el caso de Tartaglia, él es muy bueno aplicando su elemento, pero necesita de un personaje como Xiangling, con quien es donde más se le suele ver. Y Jaemiko, la verdad tiene un diseño que me encanta. No la tengo, la intenté sacar en su momento y no salió. Como sea, es sabido que en su salida decepcionó a varios jugadores. Jaemiko se podría ver beneficiada del elemento de Endro para potenciar su daño, pero aún así, indiscutiblemente el personaje que mejor funciona para hacer daño es Yoimiya. Y una ventaja que tiene frente a otros personajes como por ejemplo Hutao, que también la tengo C1 y con su arma, es que Yoimiya el ser arquera puede acabar con enemigos que están en el aire. Entonces, si no te interesa el arconte de Endro y lo que buscas es un personaje para hacer daño, Yoimiya es la mejor opción. Solo contempla que, si quieres que haga realmente bastante daño, tienes que invertir en ella y en un equipo adecuado. Aunque esto aplique en realidad para varios DPS del juego, como Xiao o Ito por ejemplo. En el caso de Tartaglia o Jaemiko, solo tiraría por gusto personal. Si te interesan, adelante. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Por qué personaje planeas tirar? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.